Polina Fuenzalida Por el final de la reunión de los niños Por el honor de la comunidad y el patrimonio Paso asignador de sitios de protección municipal Para ser incluidos en la ordenanza de ambiente Y que deben considerar los humedales de Quixirani, Ilimarí y Sigualoco Los que sumados al de Conchalí, sitio Ramsar Pueden constituir la ruta de los humedales Creador de la red culturalia Constituida por una treintena de canales de televisión Locales, regionales y nacionales Comprometido con la difusión musical Y de los escritores chilenos Colaborando además con la agrupación Antu Vilo Que significa Son de los Vilos Para la exposición permanente de la cultura mapuche en los colegios Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!